e como está mi bandidos pero salud chico se dio tenemos una nueva recopilación gente que en esta ocasión le ponemos de título así juega un venezolano gente recuerden que aquí en venezuela la escasez en cuanto al internet es bastante baja y por ende mi fin siempre está en 200 en 150 o algo así por ende se me baja los competitivos y por esa razón colocó la pared de hielo bastante lenta y pues nada este vídeo va exclusivamente para mi gente para mis suscriptores venezolanos espero que se motiven sigan adelante y jueguen bastante gente y pues nada este como ya sabe antes de comenzar con el vídeo no olviden suscribirse con un lecho y dejarlo un poderoso lado de crack apoyando este canal apoyando este crack y brother no te olvides seguirme en ministran que haya visto en la descripción de este vídeo estrellando el link de mis redes sociales y pues la gente no se olviden también crack de activar esa campanita ya que youtube no notifica para nada estamos así que no te olvides activar esa campanita todas las notificaciones y pues nada gente sin nada que decir vamos con el vídeo no te olvides no te olvides ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!